...ma bandar, sir banadar. ...ma bandar, sir banadar, sir banadar. ...ma bandar, sir banadar, sir banadar, sir banadar. ...ma bandar, sir banadar, sir banadar, sir banadar, sir banadar. ...ma bandar, sir banadar, sir banadar, sir banadar, sir banadar. ...ma bandar, sir banadar, sir banadar, sir banadar. ...ma bandar, sir banadar, sir banadar, sir banadar, sir banadar. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se llama el álcool? ¿Qué es lo que se llama el álcool? ¿Qué es lo que se llama el álcool? El sómiel El sómiel, ¿verdad? Es 150 dólares. ¿Haya que la? ¿Haya que la, ya Naif? ¿Haya, Mحمed Ahamd, de Elam? ¿Aló? ¿Aló? ¿Nos vemos, ¿qué es lo que se llama? ¿Ahalián. ¿Qué es lo que se llama? ¡Muy bien, todo bien! ¿Te aleman su voz, ¿qué esiste? ¡Wabido! ¿Tiene que conocí, que se llama el álcool? ¡Ey sí! ¿Está bien? ¿En qué es lo que se llama el álcool? los tontos en el hino si, 3 necesidades ¿2 accountableers? ¿3 lo paredes en la oreja? ¿1 pin? ¿1 pin? ¿2 pin? ¿1 pin? ¿2 pin? ¿1 ShahOO? ¿1 Hijo, ¿qué tal? ¿4 Ahúna? ¿1 stupida del pablo? ¿Qué tal? ¿4 Ahúna? ¿1 ¿4 ¿4? Buenas tardes, mi amor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alhamdulillah, perfecto. Bullyli, la edad que le ponen en la edad, ¿es el horario o la jorba o el mezbid? El mezbid. El mezbid. ¿Tabla y nos vamos a ver? No, no, no. Vamos a tomar un poco más. ... 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 En el día de hoy, el día 10. Así que el día 10 no se va a dar a ninguna opción. El computador no va a dar a ninguna opción. O sea, esta es la mejor opción. Gracias a todos. Oh, otra vez que me recuerda que las personas que le parecen a los gestores que les parecen al internet es que no se la oigan me lo ves bien. El número 0073-900-314 A este sistema puede que se repite en este número. En este número no nos dices a la siguiente pregunta luego de la siguiente semana. La siguiente pregunta es al siguiente día 10. Los días del día 10 y está desde el mes de 18 y el siguiente día. El computador no va a poder estar en contacto en el siguiente pregunta si no va a llegar a impresionar. Cuando la siguiente pregunta es el número 10. Y luego el computador también va a escribirle si era correcto o no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. This is a special resource. This is a special resource. the powerful industry. in China again. This is a sexual resource. no no me imagino que es un espeso espeso que es un espeso se espeso en un bárbano ¿qué esgida? ¡fueguen la ayuda!!!! ¿qué esinn�? es el espeso ¿qué es lo que está en el desierto es muy bonita y seguro? ¿qué es lo que está en el desierto? ¿qué es lo que está en el desierto? No hay que ir a las elecciones. No hay que ir a las elecciones. No hay que ir a las elecciones. No, no hay que ir a las elecciones. Solo voy a preguntar. Dentro de él es un seguro. El señor dice que le dicen que no se vuelan. Y no se vuelan. Y si se vuelan a las elecciones, se vuelan a la elecciones. El pecho. Sí, lo voy a hacer. Hoy vamos a estar en la mesa de la mesa. En fin de la mesa de la margarita, que es un país. Es un país de la margarita. Están viendo que nos llevan a las elecciones. En la escuela de la margarita. Veamos a ver. Traj les asociaciones. La margarita. La margarita. La margarita. La margarita. La margarita. El margarita. El margarita. وتتسارع وطيرة عمليات الشراء والبيع في سباق محموم مع الزمن دقائق قليلة قبل يعلان المؤذن وقت الافطار في أيام رمضان حيث ينتشر باعة الخضروات والبقول والحبوب المختلفة التي يتم استعمالها في موائد الافطار وتشرأب آذان الموريتانيين وهم يسمعون صوت المؤذن معلن نهاية يوم من أيام رمضان فيتحلق الجميع حول مائدة افطار متنوعة وشكلة من تمر وحساء وحلويات وغيرها من الأذواق الخاصة بهذا الضيف العظيم المتعرض عليه هنا في الموريتانيا أن نبدأ بالتمر أو الماء هناك من يقطع بالماء والتمر هنا بعد التمر نصلي مباشرة بعد الصلاة يأتي دور الشربة وهي طبعا الأساسي هنا بعد الشربة عادة بعد الشربة بفترة حوالي الساعة وحدود الساعة تأتي الوجب الأساسي وهي هنا وجبة تسمى وجبة الطعجين وبعد الطعجين هناك فرارة طبعا في النورة حتى العشاء وطبعا ثناء هذه الفترة بين الطعجين وهو الوجبة الأساسية هناك في هذه الفترة الزمنية اللي بينه وبينه ووجبة العشاء يذهب الناس مثلا لزيارة العقال في موريتانيا أو بلاد شنقيط كما كانت تعرف سابقا تعمر المساجد تكثر الدروس الدينية والمواعظ التي يقدمها الشيوخ في جوامع البلاد ومساجدها القديمة إلا أن الجانب الديني لا يغيه الوجه الاحتفالي الشعبي الذي يستقبل به الشناقطة شهر رمضان العظيم ففي البيوت يستمع الأهالي إلى المدائح النبوية وتغري المناسبة الشعراء لكتابة القصائد المديحية في بلاد تعرف بأنها أرض المليون شاعر أجواء البهجة تستمر على مدى ساعات الليل في جو من السمر يتواصل حتى وقت الصحور وحين يطل الصباح مثقلا بأجواء السهرة يتجه الموريتانيون إلى أعمالهم حيث لا يغير رمضان من وطيرة الحياة العادية سوى ما يخص ساعات الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية التي تتم موائمتها مع متطلبات أجواء الشهر العظيم وفي نهار رمضان كثيرا ما تعمد النساء إلى ممارسات العديد من الألعاب الذهنية التي تقضي بها الوقت أول النهار في انتظار بدء الإعداد للإفطار في فترة المساء إعمار المساجد وتلاوة القرآن جوانب من إحياء الشهر رمضان المعظم هنا في موريتانيا إلا أن الجانب التعبدية لا يطغى على جانب التكافل الاجتماعي فتقديم العون للضعفاء وإطعام المساكين أمور دأب الموريتانيون عليها أثناء هذا الشهر الكريم دادا عبدالله بنادر التراث تلفزيون دولة الكويت نواكشور نشكر دادا على هذا التقرير ويمكن أنتم لاحظتوا لاحظوا ملابسهم الموريتانية الملابس الحرمية أنا لابس منها لا أدري إذا لاحظتوها يمكن أنها فيها شبه من السودانية شوية لكنها موريتانية نرجع نكمل مع بعض نكمل الحيلة ناقض الاتصال ألو ألو مرحبا ألو مساء الخير مساء نور يا مرحبا من معاي محمد من الإمارات حيك الله يا محمد شلونك الله يسلم جاوي طيب الحمد لله محمد نشوف حظك يا أمثال يا غطاوي تمام أمثال يا محمد يالله بسم الله يالله بسم الله يقولون من عافنا عفنا تكمل المثل ولو كان غالي لو كان غالي صح ومبرك عليك 250 دولار معنا خالد صالح من الرياض ألو ألو مساء الخير يا خالد شنور شلونك الله يأعجيك بارك عليك الشهر علينا وعليكم خالد تبي مثل ولا تبي غطايا لا مثل تبي مثل يالله نشوف شي يطلع لك صدقات مثل اسمعوك نزيل قعد أخطى لك واحد خالد ليس بوايد سهل يقولون الطويلة قضت حاجتها والقصيرة ما فعلت القصيرة الطويلة الطويلة قضت حاجتها يعني شاي فوق تبي طالة وطالتها لأنها طويلة بس القصيرة ما فعلت القصيرة يابت شاي وركبت عليه يعني حطت كرسي وركبت فوقها هي أكيد ولا اشتوت هي اللي بتكمله الطويلة قضت حاجتها والقصيرة اشتوت نادت من نادت الطويلة نادت الطويلة نادت الطويلة لا الطويلة القصيرة نادت من نادت جارتها نادت جارتها نادت جارتها صاحب أمرك عليك لـ 150 دولار معي عبدالهادي من الكويت هيا كارلي عبدالهادي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يوم عبدالهادي طلال هيا كارلي يوم عبدالهادي شلونك والله بخير اللي يسمى طيبة طابة حالك نشوف شي طلع لك يا مثل يا قطايا نشوف بنات يلا أمثال يلا أمثال يقولون لَتبيع خبزك من عليه? لَتبيع خبزك أمي لَتبيع خبزك يعني على سبيل المثال هوا دايما يقولون بثال إذا واحد يتعير على واحد يقولَّ No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música y y y Ay, 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 ya Mauritania فطورنا الليلة وكل ليلة في رمضان محلها جمعتنا أنا مع الإقوار فطورنا الليلة وكل ليلة في رمضان محلها جمعتنا أنا مع الإقوار Ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 Y esto tiene que ser más fácil. Desde ahora hasta que se atrime en el deshubo hacia este lugar. Hasta que llegue a un lugar más fácil. ¿Eso es mejor el uso de la antigua o la cabeza? Es decir, la cabeza es mejor y no tiene que verlo. Es más fácil y se reyiga. Pero esta primera vez tenemos la cabeza. Es más fácil. ¿Por qué? Dejamos a volver a la situación del deshubo. Hoy cuando llegue el deshubo de 21, tenemos que ponerlo en 21 no se le dar el oxígeno ¿no? en el 21 ponerlo en 21 ponerlo en 20 porque en el fuego se va a ser así que se va a ser todo lo que se va a ser el cerebro se va a ser todo lo que se va a ser el cerebro se va a ser mejor para el cerebro ¿no? ¿no? ¿me dice que es lo que nos va a pedir? es que es lo que nos llamamos la derecha es que se va a ser dos En la parte de abajo, en la parte de abajo, para que se vuelva un calab y se muestran. El que no tiene esta dirección y no tiene esta opción. ¿Tú ver qué es lo que esclarece? Sí. Esto es lo que esclarece. ¿No esclarece el calab? No esclarece, esclarece el calab. ¿Qué esclarece el calab? El que no tiene. Porque esta es la primera cosa que esclarece. Esclarece esta una de las dos tres. Solo. Sí. Esto es respecto a los colegas. ¿Los colegas? Sí. ¿Incambiarce la calab? Esto tenemos que llamar. ¿Qué tehuamos para que hayan quedarse? No, esto escojo un calab. ¿Tecas de calab? ¿Tecas de calab? ¿Está enfocada con la calab? ¿La calab? ¿Tecas de calab? ¿Tecas de calab? ¿Tecas de calab? ¿Cueda colocado esta calab? Sí. ¿Tecas de calab? 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 Sí, sí. y la creación de los maestros El baño del baño en el círculo de la círculo Dufuul el maquinaria ha cambiado mucho Ellos proporcionaron una velocidad en la cintura y la cintura Pero, sin embargo, no se podía hacer una cintura en la cintura La cintura de la cintura no era de la cintura La cintura de la cintura era de la cintura y el tránsito y la práctica de la práctica de la vida El rey de las garras ... La audiencia de la ciudad Les regresamos a la carrera de César de César de César. Era una carrera de César de César y estaba habiendo unos сорovos jugadores. Hoy tiene él un carrera aparte de César de César. Los niños de la Payas fueron llevadas más. Hoy ve el carrera de César. Los niños son los adentro del carrera. Hemen chauplenos conmigo por que las pequeñas. Quieren ver sus niños. Salad a la iglesia! Las venganos de César de César. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es uno de우? ¡Gracias es que tiene ese tipo de cerca frontal de las partes del 371 $. ¿Hab killing personas de toda la parte del 2? ¿ увидеть appease Puerto 那飛 designers o uno de có que se haιut? ¿Honey, o menos, o menos, o menos,озя Streitismo? ¡No, esto es esta! ¿Hab pressures a Attack! ¡Bes, $250 $. ¡Suscríbete! ¡Yo quiero, Nura! ¡ sont whyефes la altoрara de una bale送ita de la간כ secretaria! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es usted, Nura? ¡ saliós Your flor de acá, ¿qué es Leonondis? ¡La Ciudad, yo quiero! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.